¡Ahí le va pariente el Phoenix! ¡El Phoenix entra, compadre! ¡Fierro, compadre, Hernández! ¡Ese, compadre! ¡La pata de la plebada, pues! ¡Viva la finiquera, compadre! ¡A huevo, viejo! ¡Abranos! ¡Pueblos Unidos! Soy un cabeza raspada Pero no soy de los nazis Y mi parpa les espanta Algo debe preocuparle Me abroché las agujetas No me importa, me estaré Cinco a siete, buena negra Al ardente, compadre ¡Ven, compadre! Poco a poco fui a su diario Y fueron un equipo Aprendí todo el manejo Como le agradezco al cinco Yo soy el gato negro El que broteje su espalda Pa' muchos soy el sargento Soy el Kinex de los Andas Yo me espero en algún tiempo Caminante de camino Pero me desqué de eso Y agarré el cuerno de chivo Cristana, distin' playera Y una charola de jefe Parfigo, chamarranera Bien armado hasta lo siguiente Me entreno mirando al blanco Y así me calgo la alca Me he caído, me levanto No me importa si es la chama Tengo la cara marcada Tengo muy pocos amigos Y ahora le tengo a la barca Porque ya viene conmigo Ven uno siempre atento Junto con el instructor Esperando el momento Como a boca de reloj En la espalda un pedeseo Tu bolanza granada Que reviente la pared Mientras quemó la fritana Pura marihuana viejo Acá la fue a Lisman Para los negocios Que adornan esas callas Que curas a la canción Que la marca de los Andras Ya te has ganado Y sin importar estos fusiles Y que vengan estos cinco Le dice el R al finis Nunca sigo los manuales Pues me dio por el instinto Si me ven manchas de sangre El ser del enemigo La marca de la bestia Dicen que son los tres en Yo corto una cinco o siete Con el chino estoy al cien ¡No, no, no! Batesino, profecías Que me salvan de traiciones No piensan de brujería Si curas, mi evolución Soy el ser el gato Nero Donde esté y a donde vaya Y aunque me muera de viejo Voy a morir Como un antra Y aunque me muera de viejo Voy a morir como un antra Y se corredó mi rojo ¡Pierro Tolón! ¡Pierro a la verga!